NINEL CONDE Sigue empecinada en que todas las mujeres usen fajas para tener su mismo cuerpecito de sirena Y por eso ayer tuvo un encuentro con sus fanáticos de México para firmar autógrafos y por supuesto promover sus productos A nuestra reportera Gaby le hizo un regalito muy especial Quiero hacer entrega de tu faja, que quiero que sepas que es un premio por haberse quedado hasta el final conmigo Porque saben que yo los quiero y que pase lo que pase siempre estamos juntos hasta el final Así que aquí está tu faja, para ti quiero que me digas cómo te queda y si te queda la talla y así me digas qué sientes Y duerme con ella, eso es muy buen tip Por supuesto que también hay faja para nuestro Raúl Ay claro, de hecho ya mandé a hacer tu faja gordito, necesito que me mandes tus medidas exactas Porque te la quiero hacer y va a ser para caballero, va a ser un tono que tú me digas Estamos pensando un negro, para que pues todo eso, también la piel se recoge Cuando bajas de peso, también la faja te ayuda a que la piel se acomode, los tejidos se cierren Entonces pues con todo cariño te la vamos a poner y con dedicatoria En él está tan concentrada en lo suyo que ni quiere hacerle caso a los ataques de su ex Juan Cepeda Gracias a Dios ni tengo tiempo de estar viendo nada, ya ahorita estoy concentrada en tantas cosas lindas Que evidentemente de vez en cuando me llegan, de terceros o en las redes o así Pero yo ya tengo una meta y tengo un objetivo que es seguir adelante Yo creo que cuando te, cuando te enfrascas en cosas negativas No te deja nada, nada bueno ¿no? Por más que tengas un motivo, un fin este, correcto Al final del día son cosas que uno tiene que terminar soltando Así que ya lo saben, no sigan preguntándole al bombón sobre su ex Porque no quieren ni escuchar su nombre No tengo nada que decir al respecto Ya no me interesa, es algo que no me deja nada bueno Y que tengo muchas cosas padres por las cuales luchar, por las cuales seguir adelante Ya no, ya lo que se dijo se tenía que decir Y lo que repita, diga el señor, a mí no me interesa Ya no, ya lo que se dijo